Hoy se realiza un encuentro desde todo el sur mendocino. La idea es que San Rafael exponga ante las municipalidades de General Beari y de Malargue todo el trabajo que se hace en los jardines maternales y en nuestros CAES. Así que bueno, es una experiencia totalmente enriquecedora. Vamos a poder mostrar dentro de estos 26 años lo que se hace en los 26 jardines, tanto pedagógicamente como en los proyectos sociales, los proyectos que se hace con toda la comunidad. Así que bueno, más que agradecidos por toda la participación, han venido de todos los jardines de General Beari y de Malargue, de los CEOS, así que bueno, esperamos que sea una linda experiencia. A esto se agregan autoridades de la provincia. Exacto, esto es una convocatoria, ha venido a visitarnos la directora de gestión y cooperativa social, la profesora Norma Corcino, con todo su equipo. Así que bueno, es una instancia más que importante para mostrar cuánto hemos evolucionado aquí en el trabajo que se realiza en los CEOS. Lo bueno es que uno revee todo lo que se ha logrado, que eso es muy importante, todo lo que se ha logrado en estos años en cuanto a lo pedagógico y social. Y bueno, el compartir experiencias, y como comentaba recién Norma Corcino, el que venga de un colega es mucho más enriquecedor compartir proyectos, es decir, a mí me sirvió esto, a mí no, yo tuve esta experiencia con la comunidad, así que bueno, totalmente enriquecedor.